En esta presentación desarrollaremos sobre los diferentes factores de riesgo que pueden estar presentes en el lugar de trabajo y cómo pueden llegar a afectar o dañar la salud de los trabajadores y trabajadoras. La identificación y el análisis de los factores de riesgo laborales es el primer paso para planificar las acciones que permitan eliminar o disminuir la exposición al riesgo que tienen las personas que trabajan. ¿Qué entendemos por factor de riesgo laboral? Los factores de riesgo laborales están presentes en el ambiente de trabajo, constituyen aquellas características derivadas del proceso laboral que están asociadas a una mayor probabilidad de que ocurra un hecho desfavorable para la salud de quienes trabajan. Son característicos en los diferentes procesos productivos y se asocian a accidentes o enfermedades ocupacionales o a malestares específicos. Para facilitar su estudio se pueden sistematizar en diferentes grupos. Un primer grupo que identifican aquellos factores vinculados al microclima laboral, dentro del cual se encuentra temperatura, iluminación, ventilación y humedad. Un segundo grupo llamado contaminantes, que pueden ser de origen físico, químico o biológico. Dentro de los físicos, ruido, radiaciones, vibraciones. Dentro de los químicos, según la naturaleza física, se pueden clasificar en gases, humos, vapores, líquidos y polvos. En el grupo de los contaminantes biológicos, se destacan virus, hongos, bacterias, parásitos. Un tercer grupo de factores de riesgos son aquellas situaciones presentes en el ambiente laboral que vinculamos con la fatiga física. Se pueden agrupar en estática, dinámica, la carga física estática, son las posturas corporales en el espacio y las dinámicas, los movimientos, levantamiento y traslado de peso. Un cuarto grupo son causas frecuentes de estrés laboral. Algunos de los factores considerados en este grupo son los vinculados a la carga cognitiva y emocional. En general, estas cargas pueden ser interpretadas como exigencias impuestas por la organización del trabajo, por lo que es importante analizar sus características, teniendo presente, por ejemplo, el contenido de la tarea, los tiempos de trabajo-descanso, el modelo de gestión, horarios turnos, el trabajo nocturno, la supervisión, el contenido de trabajo, la forma de remuneración, vínculos, el apoyo de la jefatura o pares, entre otros. Y el quinto grupo son factores relacionados con la seguridad. Si bien todos los factores anteriormente mencionados contribuyen a la seguridad, existen algunos factores laborales que están más directamente vinculados a ella. Se identifican los relacionados a carencia de señalización, de protección de partes móviles, carencia de control de incendio, inadecuada orden y limpieza. Por lo general, estos factores tienen un vínculo directo con los accidentes de trabajo. En particular, los factores vinculados al microclima laboral están vinculados al confort del trabajador. Son de fácil percepción por quienes trabajan, ya que están familiarizados con ellos, son detectados por medio de los sentidos, además de ser pasibles de medición instrumental. El clima físico en el lugar de trabajo está condicionado por factores o variables derivadas de las condiciones termohigrométricas, temperatura, humedio y ventilación, velocidad del aire. La ventilación también está asociada a la calidad del aire interior, porque puede ser vehículo de contaminantes facilitando el ingreso al organismo por vía respiratoria. Por ejemplo, una inadecuada ventilación en el lugar de trabajo determina aumento de la exposición frente a contaminantes biológicos, como sucede, por ejemplo, con el caso del COVID-19, o químicos, que también una mala ventilación aumenta la probabilidad de exposición. Las fuentes de iluminación pueden ser naturales, artificiales o combinadas, tanto su exceso como la falta condiciona dificultades para el adecuado desempeño de la tarea laboral. Estos factores varían si la actividad se realiza en un establecimiento cerrado o si la tarea se desarrolla en la intemperie. La exposición a temperaturas extremas puede provocar diversos daños, pueden ser generadores de fatiga, cansancio, disminución de la tensión y concentración, aumentar la posibilidad de ocurrencia de accidentes, o puede generar el síncope por calor, en donde los mecanismos de eliminación del calor no son suficientes y esto puede llevar a la pérdida de la conciencia de la persona. Por otro lado, también la exposición al frío puede traer problemas circulatorios como síndrome de Reynaud, las quemaduras o lesiones en piel por congelamiento. Por ejemplo, en el caso de la humedad, cuando es elevada, afecta la evaporación del sudor, lo que disminuye la pérdida de calor corporal. Por esto, los ambientes calurosos y húmedos son menos tolerados que los ambientes calurosos y secos. Una inadecuada iluminación, sea esta, de tipo artificial o natural o por el diseño, es motivo frecuente de fatiga visual. La fatiga visual se expresa en dificultad en la acomodación, irritación ocular, lagrimeo o sequedad ocular y frecuentemente hay cefaleas que acompañan estos problemas visuales. Un mal diseño en relación a la iluminación puede ser causa si está en exceso de deslumbramiento que enseguyece a la persona que trabaja y le expone a riesgos también de accidentes. Dentro de los factores de riesgo físico, el ruido es uno de los factores de riesgo que se encuentra con mayor frecuencia en el ambiente laboral. Es evidente su presencia en los sectores productivos industriales y en la construcción. Esta también presenta en otros sectores laborales, como por ejemplo en servicios de atención al cliente, en centros educativos y de salud. El ruido puede comprometer la salud de quien trabaja con daño auditivo y extrauditivo. Dentro del auditivo, la hipoacusia neurosensorial, que no es reversible, generalmente bilateral. Luego tenemos los factores extrauditivos que allí se mencionan. En particular, la exposición crónica ambiental, aunque no alcance niveles de intensidad de lesión a nivel del oído interno, es generadora de atención vigilia permanente y por tanto desencadenante de estrés. En relación a las vibraciones, las principales fuentes de producción son máquinas, herramientas manuales, vehículos de transporte. Y se pueden dividir, en relación al daño a la salud, en aquellas provenientes de vibraciones de baja frecuencia, afectan el oído interno, la función vestibular, con sensación de mareo, náusea, vómito, sudoración. Como por ejemplo, un rolido de un barco. Las de baja frecuencia están relacionadas a la patología de columna vertebral, por ejemplo, trabajadores en vehículos de transporte terrestre. Y las de frecuencia elevada son las que se aplican a nivel de miembros superiores por manipulación y operación con herramientas de alta energía, como por ejemplo taladros, amoladoras, martillos neumáticos, motosierra, que como daño se describe el síndrome de vibración mano-brazo como trastorno doloroso por inflamación de partes blandas del miembro superior, que incluye alteraciones osteoarticulares, trastornos circulatorios, alteraciones neurológicas periféricas. En relación a las radiaciones se pueden dividir en ionizantes y no ionizantes. Dentro de las ionizantes tenemos como por ejemplo los rayos X y los rayos gamma y los daños están determinados por la dosis o también pueden ser mutagénicos y cancerígenos. Dentro de las no ionizantes nos encontramos con las radiofrecuencias de antenas, emisoras de radio, televisión, microondas, radiaciones ultravioletas, siendo el daño asociado el efecto térmico. Los contaminantes químicos podemos tener exposición a las sustancias químicas al ingresar al organismo a través de la vía aérea, cutánea, digestiva y placentaria en el caso de personas embarazadas. Existe una gran variación de sustancias químicas en el ámbito laboral y en general, de muy pocas se conocen los efectos sobre la salud. La presencia del contaminante en el ambiente laboral hay que vincularla con el trabajo fisiológico. Un ejemplo de la interrelación de estas variables se presenta en la actividad física intensa. Está aumentado el volumen respiratorio, el gasto cardíaco, lo que facilita el ingreso del contaminante y su distribución en el organismo, así como la absorción de alguno de ellos a través de la piel por aumento de la vasodilatación. No se debe olvidar que muchos de estos contaminantes tienen efectos sumatorios o sinérgicos, lo que hace más complejo al estudio del impacto en su salud. En relación a los contaminantes biológicos, el agente biológico puede ingresar al organismo por vía inhalatoria, por ingesta, por a través de heridas de piel, por ejemplo, por cortopunzantes, por la conjuntiva ocular, a través de selpicaduras, por la mucosa de boca, nariz, y lo que aumentan es la probabilidad de enfermar las personas expuestas por patologías transmisibles o por otros mecanismos inmunológicos, como por ejemplo alergia. Se puede entonces adquirir o transmitir enfermedades infecciosas en el ámbito laboral por la presencia de un objeto de trabajo, ya sea animales enfermos o sujetos de trabajo, pacientes o personas atendidas, por los instrumentos, por las herramientas de trabajo, o por manipular secreciones respiratorias, líquidos biológicos, sangre, orina de pacientes, enfermos o portadores. Una particularidad que ocasiona este factor de riesgo como daño a la salud son las zoonosis ocupacionales. Cuando ésta se transmite en el ambiente laboral, se considera una enfermedad ocupacional. Por esa razón, se incluye en el listado de enfermedades profesionales. En relación a la carga física, tenemos que considerar que toda tarea laboral implica una carga física y que en determinados procesos laborales la exigencia es mayor. Algunos ejemplos de alta exigencia física son los sectores como construcción, pesca, trabajo rural, transporte de mercaderías con actividades de carga y descarga. Los riesgos pueden ser estáticos, es decir, provocar una contracción muscular mantenida en el tiempo y a nivel de la salud se expresan por dolor, que puede ser relacionado con trabajos de posturas incómodas, sentado de manera inadecuada, trabajar arrodillado, encorvado, en cuclillas. Se habla de trabajo estático cuando se debe mantener por un determinado tiempo posturas pudiendo ser o no consideradas con peso. Y se considera dinámico cuando implica desplazamiento de determinados segmentos del cuerpo y de las cargas que se manipulan como levantar, colocar, empujar, traccionar, transportar o desplazar una carga. O cuanto mayor es la rapidez del movimiento, en movimientos repetitivos. Los problemas de salud más observados en quienes realizan este tipo de tareas y que implican este factor de riesgo al cual se exponen son las afecciones osteomioarticulares agudas, por ejemplo, tendinitis, contracturas, esguinces, hernias de disco o crónicas como lumbalgias, cérvico-brachialgias, síndrome del túnel carpiano, entre otras. Y son frecuentes en personas que trabajan en cocinas, estiva, en choferes, en tareas de limpieza, en el área agropecuaria, en enfermería, en oficinas. Lo que genera muy frecuentemente son afecciones crónicas capaces de determinar incapacidad transitoria o permanente para la actividad laboral. En relación a los factores de riesgo psicosociales, son aquellos derivados de la organización laboral. Tienen que ver con el contenido del trabajo, el tiempo, la forma de contratación y remuneración, el modo de gestión, la relación jerárquica e interpersonal, la calidad del trabajo, situaciones de violencia en el trabajo. Pueden ser generadoras o determinar fatiga mental, estrés, que el mismo es concebido como un disbalance entre la demanda percibida, derivada de la organización del trabajo y la capacidad de los recursos que tiene la persona que trabaja para afrontar. En particular, en aquellos lugares, sectores de servicios, como enseñanza, salud, que se caracterizan por la interacción de personas, hay un síndrome que es derivado de la exposición a estos factores de riesgo que es el síndrome del burnout o del quemado profesional y que se caracteriza por el agotamiento emocional, el distanciamiento social y el bajo sentimiento de realización personal. Y el quinto grupo hace referencia a la seguridad, que tiene que ver con las condiciones seguras del trabajo para prevenir incidentes, accidentes, en relación al uso adecuado de la protección personal. En definitiva, ¿qué es la seguridad en el trabajo? Es el conjunto de procedimientos y medidas técnicas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo con énfasis en la prevención de los accidentes y puede estar debido a una mala distribución en el espacio de trabajo de equipos y materiales, a las características especialmente peligrosas donde se desarrolla la actividad como trabajo en la altura, espacio confinado, subterráneo, por superficies de trabajo y de desplazamiento, pisos poco resistentes, irregulares, por maquinaria y equipos sin protección, herramientas inapropiadas o con defectos, iluminación excesiva o insuficiente, instalación eléctrica defectuosa, probabilidad de incendio o explosión en el ambiente de trabajo, un almacenamiento inadecuado de la mercadería con riesgo de caída y golpes a la persona, trabajar en la intemperie en días de tormenta, exceso de una carga laboral, diseños de tiempo y trabajo y formas de pago que estimulan la productividad, son todos factores que pueden condicionar a que la persona se exponga a un ambiente inseguro. En este esquema se detallan cuáles son las acciones preventivas en salud ocupacional y esquemáticamente se puede actuar sobre el origen del riesgo, evitando su generación, sobre el medio, evitando la difusión de ese contaminante o de ese riesgo en el ambiente y sobre el propio trabajador que vendría a ser la protección personal y en realidad esta es la escala con la cual tenemos que ir. Siempre la idea es empezar por el plan A y el último recurso sería pensar en el plan C. O sea, ir desde las acciones más eficaces sobre las fuentes a las menos eficaces y transitorias que es en relación a la protección directa del trabajador. ¿Por qué? Porque lo que primero uno tiene que pensar es en evitar el problema, controlarlo en el medio y luego lo que tiene que ver con las medidas preventivas hacia la persona que trabaja. Es así que se plantea la eliminación del riesgo, eliminar la exposición, aislar el riesgo y como último recurso proteger a la persona. A continuación se presentan las referencias que fueron consultadas que le servirán de guía para continuar profundizando en el tema. Muchas gracias.